El Pleno de la Corporación decidió hace unos meses que el viernes 13 fuera una de las dos jornadas anuales consideradas fiesta local. La otra fue el 21 de mayo, aniversario de la fundación de la ciudad. Habitualmente se suele reservar como fiesta local el lunes tras la Feria Real, conocido como el lunes de resaca. Pero este año también era fiesta nacional, ya que se traslada a esa jornada el festivo correspondiente al 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen y también de la patrona del municipio de San Roque, Santa María la Coronada.